Para prepararse para una visita de fiscalización, lo más importante es tener la información organizada. La información que pide la UGPP es muy desgastante, es un proceso desgastante para una empresa grande con muchos empleados organizar. Por tanto, nosotros recomendamos dos cosas en esta temporada donde creemos que está de alguna manera más tranquila la actividad tanto de la empresa como de la UGPP. Recomendamos obviamente organizar la información y tenerla lista, pero para eso nosotros les ayudamos o les recomendamos hacer una auditoría preventiva que les permita detectar cualquier inexactitud, mora o omisión que tengan para que cuando llegue la UGPP eso ya se encuentre solventado. De manera que lo más importante es, si estuviera las posibilidades, que obviamente un experto independiente le hiciera una auditoría preventiva a esos aportes de los años anteriores, recomendamos 2016, 2017, 2018, 2019, porque la UGPP actualmente lo que está revisando son periodos posteriores a 2016, de 2016 en adelante, ya no están revisando 2015 ni 2014 porque obviamente no tendrían competencia para ello, sino en todo caso en la página web de la UGPP y obviamente en la guía para la atención de visitas y requerimientos puede encontrar todo el trámite que hay que adelantar, todos los formatos que hay que diligenciar y toda la información que hay que suministrar cuando la UGPP se acerca a una empresa para iniciar una fiscalización.